¡Gracias, gracias Padre por permitir que naciera en esta tierra! Porque tu presencia alumbra de norte a sur. Colombia es mi patria y la bañan dos océanos azules. Llenos de agua, saladita, arena y coral. Café, café, exportación, flores de distinto color. Esmeraldas, moro, hierro, petróleo y carbón. Café, café, exportación, flores de distinto color. Esmeraldas, moro, hierro, petróleo y carbón. Con falta de conocer la verdad. Escrita en tu palabra, el pueblo colombiano vive en guerra y aflicción. Es tiempo de reclamar la grandeza que existe en tu interior. A cada paisano dale esperanza y amor. Así, Colombia entera en tu luz prosperará. Y cada colombiano tendrá tu paz celestial. Y tu fiel palabra, bendiciones le dará. A una patria digna para hijos de verdad. A una patria digna llena de paz celestial. ¡Gracias! 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 Gracias.